En los últimos años, el consumo de medicamentos ha aumentado drásticamente. España ya es el principal consumidor del mundo de diazepam. Y ciertos medicamentos, como los antidepresivos o los analgésicos, son consumidos casi un 50% más. Algunas personas intentan tratar este consumo de medicamentos con otros remedios alternativos, como lo serían los remedios naturales. Sin embargo, que sea natural no significa que esté extenso de riesgos. Hemos decidido investigar sobre la eficacia de los medicamentos y los remedios naturales frente a pequeños malectares, como podrían ser un dolor de cabeza, un dolor de estómago o un dolor muscular. Entogimos este tema porque queremos encontrar solución a este antiguo dilema y porque el número de personas que se automedican no hace más que crecer. Estos son los contenidos que estaremos viendo a continuación en nuestra presentación, comenzando por los objetivos y las preguntas de investigación e hipótesis. Continuaremos mostrando nuestro marco teórico e empírico para finalizar con nuestras conclusiones y finalmente mostrar nuestro café. Nuestro objetivo principal era saber si los estudiantes de riesgo a Monika Jal preferían prender los medicamentos o de los remedios naturales para las afectiones benignas. Cependant, ellos no eran los únicos que queríamos encontrar. Seguramente, un otro de nuestros objetivos era descubrir lo que los estudiantes de riesgo a Monika Jal con ellos de la tremenda mujer, así que deberían ser fiel si los medicamentos o de los remedios naturales son consumidos excelentes en los que se enteran. O sea, con ellos, los efectos negativos que los del bebé se enteran. Por esa razón, nos ha conocido interesant por la consumación de medicamentos, así como la consumación del placebo, un clave de medicamentos que no pago lo completan. Con este trabajo, planteamos una serie de preguntas de investigación junto con una hipótesis de lo que pensábamos que serían los resultados. No tanto, lo veremos más adelante junto con las conclusiones. Todo este trabajo tiene una parte de investigación muy importante. Hemos recabado mucha información y la hemos expresado en un marco teórico que os ayudará a comprender mejor el contexto histórico y actual de este antiguo tema. El pasado le habrá sentido al presente, así que qué mejor manera de comentar una investigación que saber cómo llegamos a ella y qué hito que fuera así. Las plantas han sido utilizadas como medicinas desde los inicios de la humanidad y estas han sido la mayoría de veces por casualidad. Nuestros antepasados tenían que andar constantemente en busca de nuevos alimentos y para ello probaban todas las especies que les ofrecía la tierra en la que habitaban para comprobar si eran cometibles o no. Así descubrieron que muchos si lo eran. Y otras le producían ciertos efectos que eran negativos o a veces incluso mortales. Sin embargo, otras le beneficiaban. Los asentamientos nómadas estaban rodeados de estas plantas que también fueron encontradas en lugares de entierro primitivos. Estas plantas son conocidas hoy en día como los remedios naturales y han sido usadas antiguamente que se han ido transmitiendo de generación en generación. Primero de manera oral y más tarde por escrito. On the other hand, chemistry made enormous progress after the technological innovations of the industrial revolution. New classes of pharmacologically active substances were discovered in medicinal plants which were altered with the application of chemical analysis. In 1826, alcaloides began to be reused. They are psychoactive drugs that help to IVHP and are used to treat mental disorders, processed by the Merck company. From then on, his preference over the use of whole plants began to increase. The first synthesis of a plant was in 1853 with the salicylic acid. But it was not until 1883 that Bayer invented the first faith believer. Many medicines such as the carbon paracetamol arose from it. Para que sabemos cómo llegaron los medicamentos a nuestros días, tenemos que saber cómo clasificarlos. Los medicamentos pueden ser naturales, que están compuestos de materiales que podemos encontrar en la naturaleza. O pueden ser sintéticos, que vienen de materiales fundamentales que no se encuentran en la naturaleza. Es decir, son producidos por el humano de piezas químicas más pequeñas. Y los semisintéticos, que son híbridos resultantes de reacciones químicas de fuentes naturales. Pero las plantas naturales también se pueden clasificar. Según su efecto, pueden ser antiinflamatorias, analgésicas, antisépticas, calmantes, carminativas o cariotónicas. Otro tipo de medicinas poco conocidas, pero que sin embargo también sirven para resolver muchos problemas, son los plategos. Son compuestos farmacológicamente inertes, pero que sin embargo producen una mejoría en el paciente, debido a que se cree que le produce algún efecto. Este efecto puede ser positivo, que se conoce como efecto placebo, o negativo, que se conoce como efecto nocebo. En el primero, el paciente siente una mejoría debido al optimismo y a la esperanza. Y en el segundo, en el efecto nocebo, el paciente es informado de un efecto secundario que puede hacerle sentir ese medicamento y por lo tanto comienza a padecerlo. El uso de estos productos está aumentando significativamente, en parte debido a la preocupación de la población por el bienestar y la salud. Pero como he dicho antes, en España, el consumo de antidepresivos y analgésicos ha aumentado casi un 50%. Aquí tenemos una gráfica del número de envases vendidos cada año en España. Este consumo excesivo es debido a diversos factores, como el envejecimiento de la población o un mayor acceso a la atención médica. El marketing de la industria farmacéutica es otro de los factores que aumenta dicho consumo, debido a que su gran presupuesto aumenta la demanda y, por tanto, el comercio. Por último, otro de los factores que aumenta este consumo son los cambios en el estilo de vida. Y, por tanto, el comercio excesivo de medicamentos o de alimentos naturales puede tener muchos efectos indescibles, a la cual sobre nuestra salud o sobre el medio ambiente. Los efectos nefastos de la consumación excesiva de medicamentos incluyen la resistencia a los antibióticos, la dependencia y la polución del sistema aquático. Y, por tanto, el comercio excesivo de medicamentos incluyen la resistencia a los efectos indescibles, a los efectos indescibles, a los efectos que no significa que no comportan los riesgos. Algunos efectos de estos efectos indescibles son la toxicidad, los dommajes al cuerpo y los problemas del sistema nervoso, cardíaco y gastrointestinal. Para contrastar la información de nuestro proyecto, completar los objetivos propuestos y verificar o desmentir nuestras hipótesis, hemos realizado una encuesta a los alumnos y alumnas de Lies, Ramón y Cajal de los cursos de su bachillerato. En lo que nos respondieron 83 personas, 53 de ellas mujeres, 25 hombres y 5 personas que decidieron no especificar suceso. Así que, a continuación, os mostraremos los resultados. Para empezar, a incluir el malestar, ¿a qué recurren primero los alumnos de Lies, Ramón y Cajal? Un 37,3% de los encuestados recurren a medicamentos o remédios naturales dependiendo del malestar que les afecte. Un tercio afirmó que no recurre a nada y que espera que se le pase solo. Un 26,5% prefieren automedicarse en casa, mientras que un 3,6% acude inmediatamente al médico. En caso de que se automediquen en casa, ¿qué medicamentos suelen tomar o qué suelen tomar? 58 de los alumnos prefieren tomar medicamentos antes que remedios naturales, mientras que el 3,6% decide arriesgar su salud tomando cualquier cosa que encuentren por casa sin saber ni su uso ni sus muy probables efectos adversos. 26 de los alumnos secuestrados prefieren consumir remedios naturales antes que otros medicamentos convencionales y los demás no prefieren consumir nada, esperan que se les pase. ¿Qué remedios naturales conocen de los siguientes? El remedio natural más conocido es la manzanilla, conocido con un 92,8% del alumnado de Lies, Ramón y Cajal. Se vive cerca del agua con limón, la leche con miel, el té y el aloe vera. Los remedios naturales menos conocidos, sin embargo, son la menta, la cebolla y el ajo, la valeriana y la cola de caballo. Y otros alumnos comentaron que conocían otros remedios naturales que no aparecían en la encuesta, como por ejemplo el zumo de naranja con miel o la alquimisa. Pero, ¿están they aware of the risk of excessive consumption of natural remedies? A nearly half of the example said that they were unaware of the risk of abusing of natural remedies, while nearly a 35% were aware. A minority, the 23%, only knows some of these risks. ¿How often do they take medication? 61% of the people surveyed take medication with a frequency of only when they are sick, while followed by the 18% who take medication once a day. 12% of the surveyed people take medication as justified, while the rest take medication with a frequency of once a week, several times a week, several times a year, or never. ¿Are they aware of the risk of excessive medication consumption? Well, half of the respondents are aware of these risks and while 19% are unaware of them. And on the other hand, approximately 30% only know some of the risks. Y ahora, ¿conocen nuestros compañeros, que son los placebo? Más que la mitad de los encuestados, un 60%, dijo que no sabía a qué se refería ese término. Cerca de un tercio afirmaron que sí sabían lo que era, y una minoría, aproximadamente un 14,5%, dijeron que sonaba. En una situación hipotética como lo puede ser un dolor de garganta, ¿a qué recurren los alumnos del IES? Más de la mitad recurrían al ibuprofeno como primer medicamento recurrente, seguido del paracetamol, por un 18%. Otro de los medicamentos más utilizados fue la leche con miel o la miel en general, utilizado por un 14%, mientras que de los menos usados fue el propóleo. El resto de los alumnos decidían no recurrir a nada y esperaban que se les pasara sol. ¿Y a qué recurren frente a un dolor de barriga? El 30% del alumnado votó como medicamento más recurrente el ibuprofeno, seguido de la manzanilla. Otro de los medicamentos más recurrentes son el paracetamol, el agua con limón y el té. Sin embargo, de los menos recurrentes o menos usados son el suero oral y el limón con bicarbonato, que son solo usados por un 7% y un 4%. No obstante, un 22% de los encuestados votaron que no recurren a nada y esperan a que se les pase. Y por último, ¿qué es mejor en su opinión, los medicamentos o los remedios naturales? ¿Y por qué? Al ser una pregunta abierta, ha tenido una gran variación de respuestas, aunque todas giraban en torno a cinco ideas generales. El 32% prefiere consumir medicamentos antes que remedios naturales, mientras que el otro 23% opta por los remedios naturales. Un 24% eligieron las más opciones al no tener ninguna preferencia, mientras que el resto no tenía ninguna preferencia, por lo cual no votaron ninguna. Gracias al marco empírico, hemos podido comprobar que los alumnos encuestados de Lier Ramón y Cajal prefieren consumir medicamentos antes que remedios naturales para combatir un pequeño malestar. Se justifican diciendo que los medicamentos son más seguros y suelen venir acompañados de las pautas de un experto, o también que tienen más estudios realizados y por lo tanto creen que son más seguros o más fiados. Con este trabajo hemos podido cumplir nuestro objetivo y verificar nuestra hipótesis, viendo que los alumnos de Lier Ramón y Cajal conocen muchos remedios naturales y están informados de los riesgos del consumo excesivo de medicamentos, demitiendo así nuestras dos primeras hipótesis. Toda esta información la hemos reunido en un cartel en el cual hemos reunido el abstract, una introducción, la metodología que hemos utilizado, junto con los resultados obtenidos y las conclusiones a las que hemos llegado, para finalmente añadir la bibliografía. Por último, queremos dar una serie de recomendaciones a los alumnos de Lier Ramón y Cajal. Evitar la automedicación, ya sea de un medicamento o de un remedio natural, porque natural no quiere decir seguro. Y por último, recordar que todo en exceso es perjudicial. Dicho esto, nos gustaría dar un agradecimiento especial a todos los profesores que nos han ayudado a desarrollar nuestro trabajo y a los alumnos que han contribuido con su idea y su ejemplo y con su confianza y apoyo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.